Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a juntar dos de las cosas que más me gustan en esta vida por un lado pokémon y por otro lado terror así que he decidido hacer un vídeo a riesgo de que no lo vea casi nadie en el que voy a recopilar todo lo terrorífico y oscuro que hay en el universo pokémon es un vídeo largo así que preparad palomitas porque nos vamos a adentrar en lo más terrorífico del universo de pokémon comenzamos vamos a comenzar hablando sobre pueblo lavanda uno de los lugares más inquietantes y perturbadores del universo de pokémon y que ha generado tanto leyendas urbanas como teorías macabras que han aterrado a los fans durante años fue introducido en los juegos originales de pokémon rojo y azul pueblo lavanda es un pequeñito pueblo conocido por su torre pokémon un cementerio donde se entierran a los pokémon muertos en este lugar junto con su atmósfera sombría la música inquietante y las historias que lo rodean ha dado lugar a muchas creepypastas de los más famosos en la historia de los videojuegos como por ejemplo el síndrome de pueblo lavanda este pueblo aparece en los juegos de la primera generación como una ciudad envuelta en un aura de tristeza y de misterio su característica notable es la torre pokémon una estructura de varios pisos que sirve como cementerio para pokémons fallecidos esta es la única ciudad en todo el juego que trata abiertamente el tema de la muerte tanto de pokémon como de entrenadores lo que ya establece un tono sombrío al explorar la torre los jugadores encuentran entrenadores que lloran a sus pokémon perdidos además de ver espíritus de pokémon que los acechan uno de los encuentros más memorables es el del fantasma de marowak que resulta ser el espíritu de una madre pokémon asesinada por el equipo rocket lo que añade una dimensión trágica y oscura y que la trataremos mejor después los habitantes de pueblo lavanda parecen vivir en un estado de tristeza perpetua y varios de ellos mencionan que sienten la presencia de fantasmas los pokémon de tipo fantasma como ghastly hunter y gengar son comunes en la torre pokémon lo que refuerza la atmósfera paranormal de la ciudad uno de los elementos también más icónicos y perturbadores de este pueblo es su música compuesta por tonos agudos y una melodía repetitiva esta música se siente inquietante y desoladora en la versión original japonesa de los juegos el tema fue especialmente intenso lo que dio lugar a numerosas leyendas urbanas sobre sus efectos en los jugadores escuchar la música vamos a comentar ahora sobre la leyenda del síndrome del pueblo lavanda es uno de los creepypastas más famosos relacionados con pokémon la historia surgió como siempre en internet y describe un supuesto incidente en el que la música original la que hemos escuchado hace un rato causaba efectos psicológicos y físicos adversos en los niños que jugaban los primeros lanzamientos de pokémon rojo y verde en japón según la leyenda en 1996 poco después del lanzamiento de los juegos originales en japón comenzaron a aparecer reportes de niños afectados por esta música de pueblo lavanda se decía que al llegar a esta ciudad y escuchar el tema los jugadores experimentaban una serie de síntomas preocupantes tales como dolores intensos de cabeza insomnio pesadillas constantes relacionadas con la muerte y los fantasmas una ansiedad inexplicable y algunos relatos incluso afirman que algunos niños fueron llevados a extremos cayendo en una depresión severa o en el caso más aterrador cometiendo suicidio la teoría detrás del síndrome de pueblo lavanda es que la música original contenía frecuencias de sonido que solo los niños podían escuchar debido a su aguda percepción auditiva estas frecuencias supuestamente inducían los síntomas antes mencionados afectando directamente el cerebro y causando una angustia psicológica los defensores de esta leyenda mencionan que tras los primeros incidentes nintendo modificó la música de pueblo lavanda para las versiones internacionales de los juegos y las ediciones posteriores eliminando las frecuencias más dañinas además algunos relatos mencionan que las primeras versiones del juego en japón fueron retiradas o parcheadas y que la información sobre estos casos fue encubierta por las autoridades por supuesto que no existe una evidencia real que respalde esta historia y el síndrome del pueblo lavanda es ampliamente considerado simplemente una creepypasta o una leyenda urbana que se ha creado por la comunidad de fans debido a la atmósfera inquietante de pueblo lavanda y el tono macabro de su música además del síndrome de pueblo lavanda la ciudad ha sido escenario de varias otras creepypastas y teorías creadas por los fans la primera de ellas es la maldición de la torre pokemon se dice que si los jugadores permanecen demasiado tiempo en la torre sin tener el scope sylph el dispositivo necesario para ver fantasmas en estos juegos el juego se corrompe y empieza a mostrar imágenes perturbadoras como pokemon distorsionados o mensajes crípticos de los fantasmas el fantasma de la niña es otra de ellas en algunas versiones de la historia un fantasma de una niña aparece de manera esporádica en pueblo lavanda o en la torre pokemon la niña no tiene explicación ni diálogo significativo pero los jugadores que interactúan con ella reportan que su juego se comporta de manera extraña con errores gráficos o sonidos perturbadores ya en los juegos de la segunda generación cuando el jugador usa la radio en pueblo lavanda se puede escuchar una estación que emite un tono extraño y críptico algunos fans han especulado que este tono está relacionado con los mensajes ocultos o códigos que hacen referencia al síndrome de pueblo lavanda o incluso al espíritu de marowak pueblo lavanda no es sólo una ciudad dentro de un juego sino que se ha convertido en un símbolo de la muerte y el luto en el universo pokemon es uno de los pocos lugares donde se explora la mortalidad de los pokemon recordando a los jugadores que incluso en un mundo colorido y alegre la muerte es una realidad inevitable además la presencia de fantasmas tanto pokemon como humanos refuerza el aura sobrenatural y enigmática que tiene en este lugar el contraste de esta ciudad con el resto del juego que normalmente es optimista y orientado a la aventura es lo que ha hecho que la ciudad tenga un impacto tan duradero en la comunidad de fans en un mundo donde los entrenadores y los pokemon suelen triunfar sobre cualquier desafío pueblo lavanda introduce un elemento de inevitabilidad y pérdida que añade una capa más profunda y oscura a la experiencia del juego el mundo de pokemon está lleno de criaturas que aunque adorables y fascinantes pueden tener historias perturbadoras cuando se revisan los datos de su pokédex muchos pokemon sobre todo los de tipo fantasma o siniestro tienen descripciones que a pesar de estar dirigidas a un público joven pueden ser bastante aterradoras además algunas de estas criaturas también han inspirado creepypastas y leyendas urbanas entre los fans a continuación vamos a hablar de algunos de los pokémon más terroríficos que hay según la pokédex y también algunas de las creepypastas que rodean a estos pokémon empezamos por banette pokémon de tipo fantasma según la descripción es una muñeca de trapo abandonada que cobró vida por el profundo rencor hacia el niño que la desechó se dice que busca a su antiguo dueño para vengarse mantiene su boca cerrada con una cremallera para contener la maldición que lleva dentro pero si la abre desata su ira maligna que es lo que vendría a ser lo que vemos en su mega evolución una popular creepypasta sobre banette relata la historia de un niño que recibe un muñeco maldito que poco a poco cobra vida mostrando su odio hacia él en los sueños del niño el muñeco siempre lo acecha hasta que finalmente lo encuentra con la cremallera de su boca abierta dejando salir todo su rencor seguimos con yamask pokémon de tipo fantasma cuya descripción es que este pokémon fue alguna vez un humano y lleva una máscara que representa el rostro que tenía en su vida anterior se dice que a veces llora mientras mira su máscara recordando la vida que tenía en el pasado las historias más espeluznantes sobre yamask giran en torno a la idea de que los entrenadores que lo capturan sienten que alguien los observa y los sigue por las noches algunos creen que si tocas la máscara verás flashes de las memorias de esa vida pasada y podrías incluso quedar atrapado en una pesadilla eterna Mimikyu Pokémon de tipo fantasma Hada Mimikyu está envuelto en una tela que imita a Pikachu porque desea desesperadamente ser amado como él se dice que quien ve su verdadera forma sufrirá una muerte lenta y dolorosa de hecho el disfraz que usa es una representación de su desesperación por ser aceptado tengo que decir que me hubiese gustado ver a Mimikyu con otro tipo de telas representando a otro tipo de pokémons también muy populares y espero que en algún momento veamos su forma real una leyenda cuenta que un entrenador quiso ver la verdadera forma de Mimikyu pero poco después fue encontrado en un estado de choque profundo incapaz de hablar o moverse vamos que estaba en shock la creepypasta sugiere que Mimikyu es un ser extremadamente antiguo y malvado que por alguna razón ha elegido ocultar su verdadera forma tras una apariencia más adorable Phantom Pokémon de tipo fantasma y planta es el espíritu de un niño que murió perdido en el bosque y que ahora posee un tocón de árbol se dice que los phantom se aparecen en los bosques donde las personas han muerto o al menos eso dice su descripción algunas historias creepypastas cuentan que si te adentras en el bosque donde hay un phantom puedes oír risas de los niños que nunca regresaron a casa y que si sigues esas risas te perderás para siempre atrapado en una dimensión fantasmal hasta que tú mismo te conviertas en un phantom Driflom Pokémon de tipo fantasma volador según su descripción parece un inocente globo que flota pero que intenta llevarse a los niños pequeños agarrándolos de la mano afortunadamente es un Pokémon bastante débil y generalmente suelta a los niños antes de conseguir llevárselos a algún sitio una creepypasta muy famosa relata la historia de un niño que se encuentra con un Driflom mientras juega en el parque el Pokémon lo coge de la mano y aunque al principio parece inofensivo el niño nunca regresa dicen que en noches frías algunos entrenadores han visto sombras de niños caminando junto a Driflom en los cielos más oscuros el siguiente Pokémon es Froslass de tipo hielo fantasma según su descripción Froslass es el espíritu de una mujer que pereció en una tormenta de nieve se dice que captura a hombres que se pierden en las montañas nevadas y los convierte en estatuas de hielo la historia más terrorífica creepypasta cuenta que aquellos que miran directamente a los ojos de Froslass mientras está en las montañas quedarán congelados incapaces de moverse o pedir ayuda sus cuerpos son encontrados mucho tiempo después perfectamente preservados con expresiones de terror en su rostro uno de los más famosos Gengar Pokémon de tipo fantasma y veneno cuya descripción de la Pokédex comenta que Gengar es una sombra que acecha a las personas robándoles el calor corporal hasta causarles la muerte algunos creen que es la sombra de un Clefable lo que aumenta el misticismo y el terror que rodea a este Pokémon según las leyendas creepypastas un Gengar puede volverse tan poderoso que incluso puede entrar en los sueños de su entrenador y convertirlos en pesadillas interminables una famosa historia cuenta que un entrenador fue encontrado muerto en su cama con una expresión de miedo en su rostro mientras su Gengar permanecía silencioso a su lado ¿Quién no conoce a Hypno y sus historias? Pokémon de tipo psíquico cuya descripción comenta que él usa su péndulo para hipnotizar a las personas especialmente niños y llevárselos consigo a lugares oscuros varias entradas de la Pokédex mencionan que Hypno ha secuestrado a personas y se las lleva a bosques o cuevas ¿Para qué? Bueno, pues a la imaginación de cada uno uno de los creepypastas más famosos de Pokémon precisamente es sobre este Pokémon y se llama Hypnobs Lulavi en esta historia Hypno secuestra a varios niños de un pueblo y los mantiene en un trance profundo llevándolos a un lugar donde nunca más se les vuelve a ver la historia además está acompañada por una canción espeluznante que supuestamente se puede escuchar en el juego si realiza según qué acciones específicas vamos con Dusknoir Pokémon de tipo fantasma cuya descripción nos dice que actúa como una especie de guía para los espíritus y los lleva al más allá sin embargo algunas veces captura almas que todavía están vivas y se las lleva a otra dimensión lo que sugiere que no siempre hace distinción entre muertos y vivos hay historias creepypastas de entrenadores que desaparecen sin dejar rastro después de intentar capturar un Dusknoir se dice que si escuchas un susurro detrás de ti en una noche oscura es posible que Dusknoir esté cerca y listo para arrastrarte al más allá ahora vamos a hablar de tres Pokémon más pero bastante más desarrollado porque tienen bastante historia que contar el primero de ellos es Alakazam Pokémon psíquico de la primera generación que ha generado muchas teorías y relatos bastante inquietantes a lo largo de los años debido a su extraordinaria inteligencia y a su naturaleza enigmática su descripción en la Pokédex a lo largo de varios juegos de la franquicia ha alimentado el misterio y ha llevado a los fans a especular sobre su verdadero origen y su verdadero poder además la comunidad pues ha creado creepypastas basados en él aprovechando estos elementos para tejer historias aterradora ahora vamos a ver la Pokédex de diferentes videojuegos de Pokémon en el que se describe a Alakazam con detalles que lo hacen parecer una criatura más aterradora de lo que podría parecer a simple vista en Pokémon Rojo y Azul nos dice que su cerebro puede superar los 5000 de IQ su memoria es tan formidable que nunca olvida nada de lo que ha aprendido un cerebro de tal magnitud lo haría totalmente sobrehumano capaz de manipular a cualquier ser y su capacidad para nunca olvidar sugiere que guarda información oscura de todas sus experiencias esta capacidad ilimitada de retención o su control mental lo convierte en un ser potencialmente peligroso ya sea para entrenadores o Pokémon El Pokémon Ruby y Zafiro nos dice que Alakazam tiene un cerebro masivo y una red psíquica inmensa pero sin embargo debido a que su cuerpo no lo puede manejar la inmensidad de su poder cerebral usa telequinesis para poder moverse este dato resalta como la evolución de Alakazam ha forzado su cuerpo a volverse tan débil que necesita el poder mental para sobrevivir y esto puede interpretarse como una advertencia de que el exceso de conocimiento y poder psíquico puede destruir al propio usuario llevando a un futuro trágico o terrorífico en Pokémon Sol nos dicen que su cerebro sigue creciendo continuamente haciéndolo mas inteligente cada día sus cuernos también se alargan para aliviar la presión de su cerebro esta evolución constante de su cerebro sugiere que con el tiempo podría convertirse en una criatura completamente descontrolada solo capaz de pensar en formas de aliviar la presión cerebral llevando acciones impredecibles o incluso destructivas por último vamos a coger la Pokédex de ultraluna en la que se nos dice que Alakazam tiene un IQ de más de 5000 sin embargo debido a su cerebro no deja de crecer el cráneo no puede contener todo lo que hay en él así que usa habilidades psíquicas para mantenerse en equilibrio destaco esto que ya han comentado en otras por el hecho de que la idea de que su cerebro esté físicamente escapando de su cráneo añade una imagen bastante grotesca casi de horror corporal haciendo de Alakazam una criatura no solo poderosa sino también un ser en un constante estado de transformación física y mental que puede llegar a ser inimaginable hay muchos creepypastas sobre Alakazam pero hay uno en concreto que se llama la maldición del cerebro psíquico y lo vamos a tratar aquí esta es una de las creepypastas más populares sobre el Pokémon se basa en la idea de que su poder mental es tan vasto que incluso transciende las barreras de la realidad y puede afectar directamente a quienes lo usan o lo desafían hace años existía una versión especial de Alakazam que solo unos pocos entrenadores sabían capturar era conocido como Alakazam Null una versión alterada genéticamente por científicos que intentaron llevar sus habilidades psíquicas al máximo usando un dispositivo especial intentaron aumentar su inteligencia más allá de cualquier límite humano o Pokémon conocido el Alakazam resultante era una criatura de pesadilla su cerebro superó tanto su capacidad que comenzó a controlar a las personas y a otros Pokémon a su alrededor obligándolos a realizar actos terribles los científicos que crearon a Alakazam Null empezaron a experimentar también pesadillas recurrentes Alakazam aparecían sus sueños diciéndoles que todo lo que sabían estaban equivocados y que no había escapatoria del poder mental absoluto que él había desatado poco a poco los científicos comenzaron a enloquecer y alguno de ellos desapareció sin dejar rastro las cámaras de seguridad captaron imágenes de cuerpos moviéndose por sí mismos como si una fuerza invisible los guiara Alakazam Null había tomado el control de sus mentes y cuerpos usando sus propias habilidades psíquicas para manipularlos como títeres uno de los investigadores logró escapar y destruir las instalaciones pero no antes de que Alakazam Null también escapara al mundo exterior se dice que aún ronda por el mundo Pokémon buscando nuevas mentes que absorber los entrenadores que lo capturan y tratan de usar su poder son maldecidos Alakazam se apodera lentamente de su mente llevándolos a la locura hasta que finalmente desaparecen sin dejar rastro Aunque Alakazam en los juegos principales de Pokémon no es un villano la descripción de su inmenso poder mental y las implicaciones de lo que podría significar para el mundo Pokémon hacen que sea un personaje de pesadilla en el contexto de la imaginación de los fans su capacidad para nunca olvidar su cerebro en constante expansión la posibilidad de que pueda influir en los demás a nivel mental lo convierten en una de las criaturas más inquietantes de la franquicia tanto en la Pokédex como en los Creepypastas Alakazam destaca como un símbolo de los peligros del conocimiento y el poder ilimitado capaz de transformar el intelecto en una maldición tanto para sí mismo como para aquellos que se atrevan a desafiarlo El siguiente Pokémon que vamos a destacar es Darkrai conocido como el Pokémon de los Sueños Oscuros una de las criaturas más inquietantes y misteriosas del universo Pokémon su diseño, su habilidad para controlar los sueños y el concepto de pesadillas eternas han llevado a los fans a interpretarlo como una presencia casi sobrenatural y aterradora a lo largo de la franquicia Darkrai ha sido descrito como un ser que atormenta sus víctimas con pesadillas sin fin atrapándolos en su mundo onírico oscuro y perturbador las diferentes descripciones oficiales de la Pokédex resaltan las habilidades de Darkrai y sus efectos terroríficos por ejemplo en Pokémon Diamante nos dice que sabe crear pesadillas a su antojo las víctimas no pueden despertarse y solo obtienen paz cuando sale la luna llena Darkrai no solo induce pesadillas sino que atrapa a sus víctimas en ellas privándolos del descanso y haciendo que su única forma de escapar sea a través de la intervención de la naturaleza la luna llena en Pokémon Platino nos dicen que si alguien se acerca a él lo envuelve en una niebla de pesadillas y lo atormenta por toda la eternidad esta entrada enfatiza que Darkrai es incluso peligroso sin necesidad de provocación directa la idea de quedar atrapado en pesadillas eternas sin posibilidad de despertar la verdad es que lo convierte en un ser de terror psicológico en Pokémon Luna nos dicen que las personas y Pokémon que sueñan con él no pueden despertar y caer en un sueño sin fin es decir que Darkrai no solo controla pesadillas sino que puede hacer que las personas caigan en una especie de sueño comatoso atrapadas en un ciclo inescapable de terror y desesperación Darkrai es capaz de llevar a las personas y Pokémon a un mundo de sueños oscuros donde las pesadillas no solo parecen reales sino que pueden infligir daño psicológico y emocional severo este mundo de sueños es un lugar de sufrimiento donde los temores más profundos y las inseguridades de las víctimas cobran vida de manera aterradora en este espacio Darkrai se convierte en el señor de los sueños manipulando el entorno a su antojo para intensificar el miedo el mundo de Darkrai no es solo una extensión de su poder sino una dimensión paralela donde la víctima está atrapada sin importar su voluntad la dificultad para escapar de este plano mental es lo que lo hace especialmente perturbador mientras que las personas duermen sus cuerpos permanecen en el mundo físico pero sus mentes están sometidas a un constante estado de ansiedad y terror en esta otra realidad en la mitología y el folclore las pesadillas y los sueños oscuros son un símbolo de miedo inconsciente ansiedades profundas y traumas no resueltos Darkrai en esencia representa estos miedos internos y los explota para torturar a sus víctimas en el estado más vulnerable posible el sueño las pesadillas inducidas por Darkrai son más que simples sueños malos son ataques directos a la psique de su víctima la repetición constante de sus peores miedos puede romper a alguien mental y emocionalmente dejándolo exhausto inseguro o incluso incapaz de diferenciar entre la realidad y el sueño Darkrai también podría ser una representación de los trastornos del sueño como el insomnio donde las personas son incapaces de descansar debido al constante miedo o ansiedad al igual que Darkrai estas condiciones pueden llevar a un deterioro mental y emocional severo generando un ciclo interminable de fatiga y angustia la naturaleza de Darkrai como un Pokémon que ataca a través de los sueños sugiere que no siempre es algo que las víctimas puedan controlar o incluso combatir esto lo convierte en un ser temido ya que nadie puede resistir al acto de dormir más tarde o más temprano acabas cayendo pero el riesgo de caer en sus garras está siempre presente El contraste directo con Darkrai es Cresselia el Pokémon que representa justamente los sueños tranquilos y la luz Cresselia es visto como el contrapeso de Darkrai ya que tiene la capacidad de curar los efectos de las pesadillas de este devolviendo a las personas a un sueño pacífico este dualismo entre Darkrai que sería oscuridad y Cresselia que sería luz representa el eterno conflicto entre el bien y el mal la paz y el caos y también podría simbolizar un equilibrio entre la luz y la oscuridad en nuestras propias mentes a partir de esta perturbadora naturaleza de Darkrai los fans han creado creepypastas que esperan el lado más terrorífico de este Pokémon uno de esos creepypastas más importantes es el titulado el sueño eterno un entrenador llamado Ethan siempre había sido escéptico acerca de los rumores sobre el poder de Darkrai escuchó historias de personas que no podían despertar después de encontrar al Pokémon oscuro en sus sueños pero lo consideraba una leyenda un día mientras viajaba por Isla Luna Nueva decidió desafiar a leyenda a intentar capturar a Darkrai después de todo no creía en cuentos de miedo Ethan acampó en la isla dispuesta a encontrar al Pokémon pero esa misma noche algo extraño comenzó a suceder a medida que se iba quedando dormido el ambiente se volvió pesado y un frío extraño lo envolvió en su sueño se encontró en una ciudad conocida pero vacía y oscura las sombras proyectaban imágenes extrañas y Ethan no podía entender lo que estaba viendo de repente una figura apareció a lo lejos era Darkrai Ethan intentó moverse pero sus pies estaban pegados al suelo como si algo lo retuviera de repente las sombras se convirtieron en formas terroríficas todos sus miedos cobraban vida frente a él el miedo creció en su pecho y cuando finalmente Darkrai lo alcanzó Ethan sintió una oleada de terror puro invadirlo Ethan se despertó cubierto de sudor frío o eso pensó miró a su alrededor pero algo no estaba bien la ciudad seguía oscura el ambiente seguía siendo pesado no había despertado realmente seguía atrapado en el sueño de Darkrai intentó desesperadamente despertarse pero cada vez que lo lograba volvía a caer en otra pesadilla cada vez más profunda y cada vez más aterradora con cada nuevo sueño Darkrai lo hacía revivir sus peores miedos un sin fin Ethan ya no sabe cuántos días han pasado está atrapado en un ciclo eterno de terror sin esperanza de escapar sus gritos no son escuchados y cada intento de despertar lo lleva a un sueño aún más oscuro Darkrai por tanto es uno de los pokémon más oscuros y terroríficos debido a su habilidad para controlar y manipular los sueños su capacidad para arrastrar a las personas a pesadillas eternas y su mundo onírico oscuro lo convierte en un personaje de pesadilla en el universo pokémon además de ser un símbolo de los miedos inconscientes Darkrai representa el lado más peligroso del sueño un lugar donde los temores más profundos pueden cobrar vida y convertirse en una prisión mental es el turno de Iveltal el pokémon legendario de tipo siniestro volador que fue introducido en pokémon x e y para la nintendo 3ds es uno de los pokémon más terroríficos y perturbadores del universo de pokémon tanto por su lore oficial en apokedex como por por supuesto las interpretaciones más oscuras que los fans han hecho sobre él Iveltal está basado en la metodología nórdica y su diseño evoca una ave gigantesca de color negro y rojo con una envergadura amenazante y una energía oscura que rodea a su figura según la pokédex Iveltal es conocido como el pokémon destrucción y su habilidad y existencia están relacionadas con la muerte y el fin de la vida algunas de las entradas de la pokédex más impactantes nos dan una visión aterradora de su poder y naturaleza como por ejemplo las de pokémon x e y en x nos dice que cuando su vida llega a su fin extenderá sus alas y robará la fuerza vital de todas las criaturas vivientes y en i nos dicen que se lleva la vida de todo lo que lo rodea cuando llega al fin de su propio ciclo vital y después se transforma en un capullo el poder de Iveltal de absorber la fuerza vital de todos los seres vivos a su alrededor es similar al concepto de la muerte masiva o el apocalipsis cuando llega a su hora Iveltal no solo muere sino que se lleva consigo la vida de todo lo que lo rodea lo que lo convierte en una fuerza incontrolable y temida en el mundo de pokémon la apokedex claramente describe a Iveltal como un ser que provoca la muerte en masa su habilidad para absorber la fuerza vital no discrimina no solo afecta a otros pokémon sino que también afecta a otros humanos plantas y todo ser vivo que esté próximo a él esto lo convierte en un pokémon con una naturaleza similar a una calamidad apocalíptica el concepto de que una sola criatura pueda causar el fin de la vida en un área entera es terrorífico ya que en lugar de ser un ser consciente que elige a quien atacar o matar Iveltal actúa como una fuerza de la naturaleza un avatar de la muerte inevitable Iveltal representa el fin de los ciclos después de absorber toda la vida a su alrededor entra en un estado de capullo similar a la hibernación y espera el momento para resurgir en el futuro esta idea de morir para renacer le da a Iveltal una calidad inmortal y siniestra pues siempre está destinado a reaparecer y repetir el ciclo de destrucción este ciclo de vida muerte y renacimiento evoca ideas presentes en mitos sobre criaturas inmortales que traen ruina y desolación una y otra vez lo que hace que Iveltal sea una figura imparable e ineludible Iveltal genera un tipo de terror existencial que va más allá de lo físico no se trata solo de la destrucción del cuerpo sino de la idea de que todo a tu alrededor puede desaparecer de la noche a la mañana sin ningún tipo de advertencia este miedo de la aniquilación completa donde no queda nada ni nadie es un tipo de terror profundo que explora la fragilidad de la existencia Iveltal está inspirado en criaturas mitológicas en especial en las aves de Malagüero que se relacionan con la muerte una de las referencias más directas es el ave del apocalipsis o el cuervo de la muerte en la mitología nórdica el diseño de Iveltal con su cuerpo en forma de I y sus alas extendidas que parecen garras gigantes evoca la figura de un ser que trae destrucción a gran escala como un símbolo del fin del mundo aunque muchos pokémon legendarios tienen una conexión con la creación o la protección de la vida Iveltal no tiene moralidad no es ni bueno ni malo simplemente representa el fin de todo es una criatura que opera bajo reglas más allá del bien y del mal lo que lo hace aún más inquietante no puedes razonar con Iveltal ni evitar su llegada es la encarnación de la muerte y el fin del ciclo vital actuando sin piedad ni excepción debido a su conexión directa con la muerte Iveltal ha inspirado varios creepypastas y teorías entre los fans vamos a poner algunos ejemplos aquí como por ejemplo el de el vuelo de Iveltal es uno de los creepypastas más populares sobre Iveltal y describe a un entrenador que ve a Iveltal volar en el cielo por encima de una región entera según la historia nunca ataca directamente pero su sola presencia empieza a tener efectos devastadores los Pokémon comienzan a morir sin razón aparente las plantas se marchitan y los humanos empiezan a enfermar gravemente en esta versión el Pokémon es una especie de figura apocalíptica cuyo vuelo sobre un área significa la muerte inminente de todo lo que se encuentra en su sombra el entrenador intenta advertir a las autoridades pero nadie le cree finalmente la región entera es consumida por su poder dejando un paisaje desolado y sin vida a su paso el terror de la historia no proviene de un ataque directo sino de la inevitabilidad de la muerte que trae consigo Iveltal un espectro en el cielo que anuncia el fin de todo otro creepypasta es el del capullo maldito este explora el ciclo de Iveltal después de absorber la fuerza vital de un área según la leyenda después de que Iveltal completa su ciclo de destrucción se convierte en un capullo como se describe en la Pokédex sin embargo la historia sugiere que los entrenadores que intentan interactuar con este capullo están automáticamente condenados los entrenadores que intentan capturar a Iveltal en esta forma comienzan a experimentar fenómenos sobrenaturales sus Pokémon empiezan a perder fuerza su entorno se vuelve más oscuro y se enfrentan a misiones de su propia muerte la historia llega a su clímax cuando el entrenador tras intentar capturar a Iveltal en su forma de capullo es absorbido junto con su equipo dejando solo un capullo inerte en el lugar donde alguna vez estuvo por último tenemos la teoría del sacrificio de Iveltal quizás la más macabra de todas esta teoría sugiere que Iveltal no solo trae muerte cuando está a punto de morir o cuando muere sino que puede ser invocado por aquellos que buscan causar destrucción masiva según esta teoría los antiguos pueblos desesperados por el poder realizaban sacrificios humanos y de Pokémon en altares oscuros para atraer a Iveltal y liberar su poder destructivo sobre sus enemigos los restos de estos pueblos ahora solo son ruinas ya que una vez que Iveltal fue invocado se desató sobre todos aliados y enemigos por igual y adiós Iveltal es uno de los Pokémon más oscuros y perturbadores no solo por su relación directa con la muerte sino también por su simbología más profunda que abarca el apocalipsis el ciclo inevitable de la vida y la muerte y el miedo existencial su contraparte sería Cherneas tanto en la Pokédex como en los Creepypastas Iveltal representa un terror ineludible que no puede ser derrotado ni detenido lo que lo convierte en una figura icónica del terror dentro de este universo de Pokémon vamos a hablar ahora sobre el mundo distorsión en los juegos de Pokémon representa uno de los ambientes más misteriosos y aterradores dentro de la franquicia introducido en Pokémon platino para la Nintendo DS el mundo distorsión es el hogar de Giratina un Pokémon de tipo fantasma y dragón que juega un papel fundamental en la mitología del universo de Pokémon este extraño y surrealista mundo está lleno de simbolismos y elementos visuales que evocan el miedo y la desorientación el mundo distorsión el mundo distorsión es un lugar donde las reglas del espacio y el tiempo no se aplican de manera normal el jugador se encuentra caminando por paredes flotando entre plataformas que se desplazan sin previo aviso y viendo como el horizonte y la gravedad se retuercen sin sentido esta ruptura con la lógica y las leyes físicas normales es un elemento común en muchos relatos del horror cósmico evocando la sensación de estar atrapado en una dimensión donde todo lo que conoces no tiene sentido en este sentido puede verse como una representación del caos absoluto donde no existe orden ni estabilidad los movimientos impredecibles de las plataformas y la ausencia de un sentido claro de orientación crean una atmósfera de desamparo esta desorientación genera miedo aludiendo a la idea de que los personajes y el jugador están atrapados en un lugar de donde no es fácil escapar ni encontrar respuestas Giratina es el Pokémon que reina en el mundo distorsión es un ser que simboliza el balance entre vida y muerte siendo visto en la mitología de Pokémon como una figura similar al ángel caído o a un guardián del inframundo su diseño se asemeja a un dragón espectral o a una bestia sobrenatural con grandes alas que parecen tentáculos o sombras sugiriendo una conexión con fuerzas oscuras más allá de la vida en las mitologías de diferentes culturas las dimensiones distorsionadas o invertidas suelen estar vinculadas con el inframundo o con la muerte el mundo distorsión refleja un mundo donde el orden natural ha sido alterado sugiriendo una conexión con el fin de la vida el caos primordial o la vida después de la muerte en este sentido giratina puede simbolizar el papel de una fuerza reprimida o exiliada similar a como en algunas tradiciones religiosas figuras que gobiernan el inframundo son castigadas o apartadas del mundo de los vivos una de las características más desconcertantes del mundo distorsión es que no parece haber una noción clara del tiempo en la mitología de Pokémon Dialga y Palkia representan el tiempo y el espacio pero en este mundo distorsión donde giratina reina esas dos fuerzas no tienen ningún tipo de influencia esto evoca un concepto similar al de una eternidad vacía y desoladora donde todo está atrapado en un ciclo sin fin la falta de tiempo se puede asociar con la noción de un limbo eterno o un lugar de tormento sin escapatoria una idea presente en muchas concepciones religiosas y literarias sobre el más allá para el jugador este mundo sin tiempo añade una capa de terror psicológico ya que refuerza la sensación de estar atrapado en un ciclo que no tiene una resolución clara el mundo distorsión puede ser interpretado también como un reflejo de las partes ocultas y reprimidas del subconsciente como los miedos más profundos y las emociones reprimidas toman forma física Giratina como el exiliado y el opuesto de Palkia y Dialga representa lo que se ha apartado lo que no pertenece al orden natural pero que sigue siendo una parte esencial del equilibrio el mundo distorsión puede ser visto como un símbolo de lo subyacente y reprimido un mundo que se ha distorsionado por la energía que no encaja en la realidad tal y como la conocemos el mundo distorsión además comparte elementos con mitologías de diversas culturas que describen dimensiones alternativas o inframundos por ejemplo el mundo de los muertos en la mitología griega como el tártaro era un lugar de caos y sombras donde las reglas de la vida no se aplicaban asimismo en la tradición cristiana el infierno es un lugar donde los conceptos de tiempo y espacio están alterados y se supone que es el sufrimiento eterno al igual que estos mitos el mundo distorsión parece representar una dimensión de exilio y desorden similar a como el inframundo o el limbo en diferentes tradiciones es un lugar separado del orden y la luz del mundo natural a lo largo del mundo distorsión la atmósfera es completamente solitaria y desprovista de vida no hay otros entrenadores ni tampoco otros pokemon salvajes salvo giratina lo que refuerza el sentido de aislamiento absoluto esta soledad en medio de un entorno alienante crea una sensación de vulnerabilidad y aislamiento que puede interpretarse como una metáfora de abandono tanto en el plano emocional como en el plano espiritual el mundo distorsión por tanto no es simplemente una dimensión diferente es una representación visual y metafórica de lo que ocurre cuando el orden y las reglas se caen simboliza el caos la eternidad vacía la represión la muerte y lo reprimido que hay en la psique humana giratina un guardián y ser exiliado encarna estos temas actuando como una fuerza que habita el límite entre lo conocido y lo desconocido entre la vida y la muerte este mundo crea un contraste fascinante con el resto de los universos de Pokémon que tienden a ser coloridos y optimistas lo que lo convierte en una adición terrorífica y memorable en la saga todavía aún en el apartado de los videojuegos y como comenté cuando hablé sobre el pueblo lavanda vamos a hablar mucho más sobre la historia de Kubon y Marowak Kubon es un Pokémon de tipo tierra que se caracteriza por llevar un cráneo en la cabeza y un hueso que usa como arma la Pokédex nos dice que este cráneo es el de su madre fallecida lo que ya de por sí le otorga un origen trágico y perturbador Kubon es conocido como el Pokémon solitario porque vive en duelo constante por la pérdida de su madre se dice que llora cada noche y que sus lágrimas se pueden escuchar en la oscuridad esta historia de tristeza se vuelve todavía más siniestra cuando el jugador llega a Pueblo Lavanda en los juegos originales de Pokémon Red and Blue Pueblo Lavanda como hemos dicho es el lugar donde se siente una atmósfera sombría y pesada especialmente en la torre Pokémon que es un cementerio para los Pokémon fallecidos en Pueblo Lavanda te enteras de que el Team Rocket ha estado interfiriendo con los espíritus de los Pokémon fallecidos perturbando la paz de la torre uno de los eventos más impactantes es cuando descubres que un Kubon ha quedado huérfano porque su madre un Marowak fue asesinada por el Team Rocket mientras intentaba proteger a su cría el alma de Marowak no puede descansar y su fantasma ronda la torre Pokémon buscando venganza y protegiendo a Kubon este momento es clave en el juego ya que te enfrentas al fantasma de Marowak y debes calmar su espíritu para que pueda finalmente descansar en paz este es uno de los pocos momentos de la franquicia en el que se aborda directamente el tema de la muerte dándole un toque oscuro al mundo normalmente optimista de Pokémon aunque conforme avanzó la serie sobre todo en el anime y algunos juegos se volvió a tratar este tema bastante bien el equipo Kubon es una interpretación de esta historia llevada más allá combinando elementos de la historia original y expandiéndola con elementos de terror la leyenda sugiere que el equipo de un entrenador compuesto por un Kubon es perseguido por el espíritu de la madre de este Kubon una Marowak asesinada en esta versión más tenebrosa de la historia el entrenador tras capturar a Kubon comienza a experimentar sucesos extraños al principio son detalles menores como sentir una extraña presencia o escuchar susurros en la noche sin embargo con el tiempo los incidentes se vuelven más siniestros el entrenador comienza a tener pesadillas en las que se enfrenta a un Marowak en un lugar oscuro y solitario cada vez que intenta huir el Marowak lo alcanza repitiendo una y otra vez el sonido del hueso golpeando el suelo el cual se transforma en un eco aterrador en la mente del entrenador aunque Kubon suele llorar en la noche el entrenador empieza a escuchar los suyozos de su Pokémon en momentos extraños incluso cuando no está cerca de él a veces parece que los llantos provienen de diferentes direcciones a la vez como si varios Kubon estuvieran llorando al mismo tiempo a medida que avanza la historia el entrenador comienza a ver la silueta de un Marowak que aparece en momentos inesperados al principio estas apariciones son rápidas como un destello en el rabillo del ojo pero con el tiempo el espíritu de Marowak se manifiesta de manera más clara mirando directamente al entrenador con una mezcla de dolor y furia el entrenador empieza a notar que los otros Pokémon de su equipo se vuelven más débiles y empiezan a ponerse malos algunos relatos dicen que incluso los Pokémon comienzan a morir de formas extrañas como si el espíritu de Marowak estuviera cobrando venganza por su muerte se sugiere que el entrenador al capturar al Kubon ha quedado atrapado en una maldición y ahora todos los Pokémon que se le acercan están en peligro en la versión más terrorífica de esta leyenda la historia menciona cuando el entrenador intenta liberar a Kubon con la esperanza de romper la maldición sin embargo el espíritu de Marowak aparece por última vez y ataca al entrenador la historia sugiere que el entrenador es encontrado en estado catatónico o en algunos casos simplemente desaparece por completo y todo lo que queda es el Kubon todavía llorando en medio de un campo vacío esta historia del equipo de Kubon explora varios temas oscuros y simbólicos por ejemplo Kubon es el símbolo del dolor profundo y del duelo que nunca se resuelve su constante llanto por la pérdida de su madre representa una tristeza eterna que no se puede aliviar lo que añade un tono trágico a la historia el fantasma de Marowak simboliza la venganza y el deseo de justicia para los seres amados que han sido asesinados a diferencia de otros fantasmas en Pokémon el espíritu de Marowak no descansa hasta que se enfrenta al Team Rocket y en las versiones más terroríficas de la historia ni siquiera la intervención del jugador es suficiente para calmar su ira aunque Pokémon es un juego sobre batallas y sobre amistad la historia de Kubon introduce el concepto de la muerte de una manera sorprendentemente oscura la aparición de fantasmas y espíritus inquietos como el de Marowak recuerda a los jugadores que incluso en un mundo lleno de criaturas adorables la muerte es una fuerza que no se puede evitar el tema central de la historia es la conexión entre su madre y su hijo el hecho de que Kubon use el cráneo de su madre refuerza esta relación tan trágica y simbólica en la leyenda del equipo Kubon esta conexión va más allá de la muerte y el espíritu de Marowak sigue protegiendo a su hijo incluso si eso significa castigar a otros dentro de los juegos también tenemos un mito bastante interesante y muy extendido es el mito de Misigno uno de los más conocidos y terroríficos dentro de este mundo y aunque está basado en un glitch o un error técnico del juego original de Pokémon Rojo y Azul con el tiempo ha adquirido cierto estatus de leyenda urbana con tintes terroríficos interesantes sobre todo por los creepypastas Misigno ha sido objeto de múltiples teorías y creepypastas que lo han transformado en una figura misteriosa y en algunos casos perturbadora a continuación exploramos tanto el fenómeno detrás de Misigno como su evolución hacia un mito lleno de terror Misigno Abreviación de Misign Number es decir número perdido es simplemente un error del código del juego que ocurre en Pokémon Rojo y Azul cuando los datos del juego no son procesados correctamente específicamente aparece cuando el jugador realiza ciertas acciones que fuerzan al juego a generar un Pokémon inexistente o que no se ha completado Misigno supuestamente se puede encontrar siguiendo estos pasos 1 hablar con el anciano de ciudad verde que te enseña como atrapar un Pokémon 2 volar a isla canela y surfear a lo largo de la costa y 3 dependiendo del nombre de tu personaje y otros factores hay una posibilidad de encontrar a Misigno El Pokémon Glitch que aparece en estas circunstancias tiene una forma extraña y caótica generalmente se muestra como un conjunto de píxeles corruptos o una mezcla de sprites que parecen estar rotos a pesar de que Misigno es un error interactuar con él puede causar consecuencias inesperadas y en algunos casos corromper los datos del juego duplicar objetos o alterar gráficos y estadísticas Lo que hace Misigno tan particularmente terrorífico es la incertidumbre y el caos que trae consigo a medida que los jugadores comienzan a descubrir y experimentar con este error la comunidad empezó a crear teorías sobre su origen y poco a poco la figura de Misigno adquirió un aire de misterio e incluso de maldad El hecho de que este Pokémon pudiera corromper tu partida destruyendo datos y alterando los gráficos llevó a algunos jugadores a verlo como una especie de entidad maligna algo que no debería existir en el juego aunque es solo un glitch su capacidad de cambiar aspectos de tu partida lo hicieron sentir como algo que estaba fuera de control casi como si se tratara de una fuerza sobrenatural dentro del mundo digital algo que realmente tenía vida dentro de tu partida con el tiempo surgieron diversas creepypastas y mitos que envolvieron a Misigno en un halo de terror a continuación vamos a hablar de algunos de los relatos más populares como por ejemplo el de Misigno una entidad maldita según algunas historias Misigno es una entidad oculta dentro del código de Pokémon rojo y azul fue creada por error o con una intención siniestra nunca se sabrá se dice que representa un Pokémon que jamás debió existir una especie de ser abandonado por los desarrolladores una sombra de lo que podría haber sido en algunos relatos los jugadores que atrapan a Misigno o lo enfrentan sufren consecuencias en su vida real sus partidas no solo se corrompían sino que sus consolas se rompían o incluso experimentaban eventos extraños en su entorno como luces parpadeantes o ruidos perturbadores se decía que Misigno era capaz de infectar tanto el juego como la vida del jugador otra de las teorías más populares sobre el origen de Misigno sugiere que está relacionado con los Pokémon muertos o descartados durante el desarrollo del juego según esta idea Misigno es el fantasma de un Pokémon que los desarrolladores nunca terminaron de programar por lo que su existencia es incompleta y defectuosa se ha especulado que Misigno puede ser un vestigio de Pokémon Beta que fueron descartados antes de la versión final del juego pero que de alguna manera se quedó dentro del código fuente del juego este aspecto inacabado lo convierte en algo perturbador ya que su forma caótica y distorsionada sugiere que no pertenece del todo al mundo Pokémon otro aspecto inquietante del mito de Misigno es cómo puede afectar a los Pokémon que ya tienes dentro de tu equipo en algunas historias se dice que los Pokémon que estaban en tu grupo al momento de encontrar a Misigno comenzaban a mostrar comportamientos extraños sus sprites se distorsionaban sus nombres se corrompían y en algunos casos desaparecían o se convertían en versiones corrompidas de ellos mismos en otros relatos los Pokémon afectados por Misigno adquirían características siniestras como estadísticas absurdamente altas comportamientos agresivos que sugerían que algo oscuro los estaba controlando algunos jugadores afirman que después de encontrar a Misigno sus Pokémon comenzaron a atacarlos a ellos mismos dentro del juego un fenómeno que rompe las reglas tradicionales de Pokémon uno de los creepypastas más terroríficos de Misigno es aquel que cuenta la historia de un jugador que tras capturarlo encuentra que su partida se corrompe cada vez de forma más inquietante los gráficos comienzan a deformarse y los personajes del juego como entrenadores o habitantes empiezan a emitir mensajes extraños como si estuvieran pidiendo ayuda o advirtiendo del peligro el jugador finalmente se enfrenta a un escenario totalmente destruido donde todas las ciudades y rutas están vacías o en ruinas y el único Pokémon que queda es Misigno que parece perseguirlo a través de los restos del mundo de Pokémon este tipo de historias exploran el terror psicológico y el concepto de un juego que descompone la realidad virtual en la que existe más allá de creepypastas y leyendas urbanas Misigno realmente es un símbolo dentro del universo de Pokémon de todo lo que puede salir mal en un mundo perfectamente controlado y programado en la mayoría de los medios de Pokémon las reglas del juego son claras atrapas Pokémon entrenas luchas avanzas consigues medallas y consigues ser el campeón de la liga sin embargo Misigno rompe todas estas reglas de una manera que desconcierta a los jugadores es un recordatorio de que incluso en un mundo virtual cuidadosamente construido el caos puede surgir inesperadamente su presencia refleja una perturbadora verdad que los videojuegos aunque controlados y diseñados para ser disfrutados no son inmunes a errores y a veces esos errores pueden salirse del control y crear experiencias que el jugador nunca esperaba enfrentar este mito es una mezcla fascinante entre realidad y ficción lo que comenzó como un error técnico en los juegos de Pokémon se transformó gracias a la imaginación de la comunidad de jugadores en una leyenda aterradora que ha dejado su marca en la cultura popular ya sea por las historias de partidas corrompidas los gráficos distorsionados o las creepypastas de entidades malditas mi signo se ha consolidado como un símbolo del lado más oscuro e impredecible del universo de Pokémon ahora vamos a un mundo nuevo que vimos en Pokémon Sol y Luna bueno más bien en Pokémon Ultrasol y Ultraluna el mundo ultradimensional de Nihilego conocido como el ultraespacio este es un lugar aterrador y misterioso que forma parte del vasto universo de Pokémon fue introducido en los juegos Pokémon Sol y Luna Nihilego es un ultraente una criatura interdimensional que proviene de este extraño y hostil plano de existencia el ultraespacio y Nihilego en particular evocan una atmósfera de terror cósmico y ciencia ficción perturbadora y vamos a desgranar todo lo más interesante de ellos dos Nihilego Nihilego es llamada la ultraente parásito es de tipo roca y veneno se asemeja a una medusa flotante pero con un aspecto etéreo y alienígena su diseño refleja fragilidad y gracia pero detrás de su apariencia engañosamente inofensiva se esconde un ser extremadamente peligroso su verdadera naturaleza es la de un parásito que no ataca de manera tradicional sino que controla y manipula a otros seres una de las características más terroríficas de este ultraente es su habilidad para infiltrarse en los cuerpos de sus víctimas y tomar el control de ellas afectando su comportamiento este poder lo hace un enemigo formidable ya que no destruye físicamente sino que corrompe mentalmente Nihilego secreta una sustancia especial que afecta al cerebro de las criaturas que infecta alterando su comportamiento y aumentando su agresividad en los juegos se sugiere que puede inducir a los seres que controla a realizar acciones destructivas sin que ellos tengan el control de sí mismos el ultraespacio donde habita Nihilego es un plano ultradimensional completamente diferente del mundo pokémon regular en los juegos de pokémon sol y luna y ultra sol ultra luna los entrenadores tienen la oportunidad de viajar a este mundo a través de los ultraumbrales unos portales interdimensionales que conectan el mundo de los humanos con el ultraespacio el ultraespacio es un lugar desolado alienígena y peligroso lleno de estructuras extrañas y criaturas que no obedecen las leyes naturales de la tierra cada ultraente proviene de una dimensión diferente dentro del ultraespacio y Nihilego es solo una de las muchas criaturas que habitan este enigmático entorno el mundo de Nihilego parece ser un reflejo de la soledad y la hostilidad donde el paisaje es inquietante con colores y formas que desafían la lógica y naturaleza conocida Nihilego y el ultraespacio evocan el terror cósmico un subgénero del terror en el que la humanidad se enfrenta a entidades alienígenas y poderes incomprensibles al igual que los mitos de HP Lovecraft Nihilego representa lo desconocido y lo incontrolable la idea de una alienígena capaz de controlar mentes y cuerpos de sus víctimas es particularmente aterrador porque destruye la noción de autonomía y libertad en la narrativa de los juegos Luz Amin la presidenta de la fundación Aether se obsesiona con Nihilego hasta el punto de fusionarse con ella lo que simboliza que como la mente humana puede perderse cuando trata de entender o controlar algo mucho más grande y poderoso que sí misma este vínculo entre ellas dos sugiere que la obsesión con lo desconocido puede llevar a la destrucción de la cordura un tema muy recurrente en el terror psicológico y cósmico por tanto Nihilego y su mundo ultradimensional representan que Nihilego viene de un mundo que desafía las leyes de la naturaleza y su presencia en el mundo Pokémon simboliza la irrupción de lo incomprensible su capacidad de parasitar a otros seres y manipular sus acciones refleja el terror de perder el control sobre uno mismo un miedo profundamente humano el ultraespacio y las criaturas que lo habitan como Nihilego encarnan lo que no puede ser comprendido por los seres humanos lo que evoca el terror cósmico y la sensación de insignificancia frente a fuerzas más grandes que la vida Nihilego y el ultraespacio pues añaden un toque de ciencia ficción oscura y horror a la mitología de Pokémon destacando la capacidad de esta franquicia para explorar conceptos más maduros y complejos como la pérdida de control y el miedo a lo alienígena y lo inalcanzable ya nos adentramos con el anime y comenzamos con el fantasma de Maiden's Peak uno de los episodios más icónicos y terroríficos del anime de Pokémon se trata del episodio 20 de la primera temporada titulado el fantasma de la doncella the ghost of Maiden's Peak en inglés es una mezcla de misterio leyenda y elementos de terror generando un ambiente más oscuro y sombrío en comparación con los típicos episodios de la serie sobre todo de aquella primera temporada que todo era como muy infantil en este episodio Ash, Misty, Brock y el equipo Rocket llegan a un pueblo costero donde se celebra un festival de verano el evento está marcado por una historia local sobre una joven doncella que según la leyenda esperó en un encantilado a que su amado regresara de la guerra trágicamente él nunca volvió y la doncella murió de tristeza quedando su espíritu atrapado en el lugar la leyenda afirma que el fantasma de la doncella aún ronda el acantilado observando el mar y que cada año durante el festival se aparece para atormentar a los jóvenes desprevenidos la doncella es famosa por una estatua que la representa en la cima del acantilado mirando hacia el océano lo que añade además es una capa de misterio y solemnidad a la historia Brock y James uno de ellos un personaje muy conocido por su debilidad hacia las mujeres son hechizados por la aparición de una hermosa joven que parece llamarlos con una mirada hipnótica desesperados por encontrarla los dos caen bajo el influjo de un espíritu que al principio parece ser una joven encantadora pero que pronto revela su verdadera forma como un aterrador fantasma el fantasma es de hecho la doncella que murió esperando a su amor perdido se manifiesta como una figura elegante y hermosa vestida con un kimono pero con una naturaleza claramente sobrenatural lo que hace que este episodio sea particularmente terrorífico es como juega con el contraste entre la belleza trágica de la doncella y su lado más monstruoso la joven en su forma de espíritu hipnotiza a brock y a james quienes no pueden resistirse a su atractivo sobrenatural este es un tema muy común en el folklore japonés donde los fantasmas conocidos como yurei suelen atraer a los hombres hacia la perdición en un momento decisivo del episodio el fantasma revela su verdadera naturaleza transformándose de una joven hermosa en una figura espectral con un rostro descompuesto y una risa macabra este giro sorprende tanto a los personajes como a los espectadores ya que la revelación de su forma auténtica evoca un miedo primigenio la historia del fantasma no está completa si no tenemos la intervención de gasly un pokemon de tipo fantasma que resulta ser el responsable de las apariciones sobrenaturales gasly ha estado utilizando su poder para crear ilusiones haciendo que la leyenda de la doncella sobreviva cada año sin embargo aunque gasly es quien controla las ilusiones no es el verdadero villano de esta historia sino más bien el guardián de la memoria de la doncella el episodio también presenta un enfrentamiento entre los personajes principales y gasly quien utiliza sus poderes fantasmales para crear una serie de ilusiones y fantasmas adicionales incluyendo un gengar y un nidorino que luchan la batalla añade un toque de humor al episodio pero no resta importancia al tono sombrío y melancólico que tiene el aspecto más escalofriante de este episodio es la historia de la doncella una leyenda trágica y su desesperación y muerte prematura son el núcleo de su tormento el hecho de que su espíritu siga atado al mundo mortal debido al dolor emocional es un tema común en el folklore japonés donde las emociones intensas especialmente el amor no correspondido o la venganza pueden hacer que un alma permanezca en el mundo de los vivos este tema resuena profundamente en la cultura de fantasmas y apariciones en Japón el episodio juega con el contraste entre lo hermoso y lo aterrador algo típico de los relatos de terror la doncella con su apariencia cautivadora es al mismo tiempo el presagio de la muerte y el desamor su transformación de una figura bella a una espantosa resuena con el concepto de que las apariencias engañan y que el horror puede estar oculto detrás de una fachada atractiva esta dualidad entre lo hermoso y lo grotesco genera una atmósfera de tensión que eleva el impacto emocional del episodio en el folklore japonés los yurei espíritus errantes suelen estar ligados a un trágico destino o una promesa incumplida en el caso del fantasma de Maiden's Peak la doncella es un ejemplo perfecto de un Onryo un tipo de yurei femenino que regresa del más allá debido a una gran tristeza o venganza este tipo de espíritu tiene una presencia poderosa en la cultura japonesa como se ha visto en películas de terror como The Ring y The Grudge y atentos porque esto es una pista para lo que vais a ver en el próximo vídeo del canal el episodio también utiliza el miedo a lo desconocido ya que los personajes al principio no saben si la leyenda es real o simplemente es una superstición local el suspenso crece a medida que la misteriosa figura aparece cada vez con más frecuencia y la revelación de su verdadera forma como un fantasma vengativo refuerza el impacto terrorífico de la leyenda el episodio el fantasma de Maiden's Peak es considerado uno de los más oscuros y memorables de la primera temporada de Pokémon a pesar de que la serie suele tener un tono alegre y orientado a un público infantil este episodio introduce elementos de terror y folclore japonés de una manera que sigue siendo muy accesible pero que deja una sensación inquietante la historia de la doncella atrapada entre la vida y la muerte es trágica y aterradora y ha dejado cierta impresión duradera en los fans del anime además este episodio ha inspirado varias teorías y discusiones entre los seguidores de la serie quienes lo consideran un ejemplo temprano de cómo Pokémon puede manejar temas oscuros y complejos a pesar de un enfoque bastante optimista por tanto este episodio destaca por su atmósfera sombría su conexión con leyendas trágicas y su efectiva combinación de terror psicológico y elementos sobrenaturales la figura de la doncella su trágica historia de amor perdido y su eventual transformación en un espíritu aterrador resuenan con algunos de los miedos más profundos como son el duelo la soledad y la muerte como resultado este episodio se ha convertido en un clásico que sigue siendo recordado como uno de los más terroríficos de la historia del anime de Pokémon es el momento de hablar del lado oscuro de Mewtwo en la película Pokémon Mewtwo contraataca o Mewtwo Strikes Back Mewtwo se presenta como uno de los personajes más complejos y oscuros del universo Pokémon en aquella época su historia está marcada por el sufrimiento existencial la búsqueda de identidad y una sombría venganza contra la humanidad y los Pokémon lo que revela un lado perturbador y terrorífico en comparación con otros Pokémon para hablar bien de Mewtwo su origen y demás hay que seguir paso a paso lo que ocurre en esa película porque es una representación perfecta de lo que es Mewtwo realmente así que vamos a ello Mewtwo fue creado artificialmente por científicos a partir del ADN del mítico Mew con el objetivo de ser el Pokémon más poderoso del mundo desde su concepción Mewtwo es visto como un arma viviente un experimento biológico sin autonomía ni propósito más allá de ser un ser poderoso este origen oscuro y traumático define ya su existencia los experimentos a los que fue sometido y el hecho de ser un clon creado para servir generan en Mewtwo un profundo resentimiento hacia los humanos que lo crearon y hacia el mundo en general su creación no fue natural y este sentimiento de ser una aberración biológica lo convierte en un ser lleno de odio y también de confusión uno de los elementos más oscuros de Mewtwo es su constante cuestionamiento existencial quién soy cuál es mi propósito en este mundo para qué estoy aquí Mewtwo lucha con su identidad como clon y como ser creado artificialmente en la película lo vemos meditar sobre el sentido de su vida y su lugar en el mundo temas que son más filosóficos y profundos que lo que usualmente vemos en la serie de Pokémon su conflicto existencial lo lleva a rechazar no sólo a los humanos sino también a Pokémon que no sean clones o Pokémon naturales considera que tanto los humanos como los Pokémon originales lo ven como un monstruo o una herramienta y esta percepción alimenta su desprecio y lo impulsa a buscar venganza contra ambos grupos el odio de Mewtwo hacia los humanos se manifiesta en su deseo de dominación total después de ser liberado de los científicos que lo crearon Mewtwo destruye el laboratorio que lo concibió asesinando a los científicos sin dudarlo esta es una de las primeras señales del lado oscuro Mewtwo no tiene piedad ni remordimientos por quienes lo convirtieron en lo que es a lo largo de la película Mewtwo elabora un plan para dominar el mundo y demostrar que los Pokémon clonados como él son superiores a los Pokémon originales en su lógica distorsionada cree que los clones merecen heredar la tierra y que tanto los humanos como los Pokémon originales deben ser destruidos o dominados Mewtwo no solo es el resultado de la ingeniería genética sino que también tiene la capacidad de replicar ese proceso lo que lo lleva a crear su propio ejército de Pokémon clonados en este proceso Mewtwo clona a varios Pokémon de los protagonistas incluyendo a Pikachu Charizard Blastoise y Venusaur pero sus clones son más fuertes más grandes y más agresivos este ejército de clones representa una visión distópica del mundo Pokémon para Mewtwo los clones son una versión mejorada de los originales ya que no tienen las debilidades emocionales ni físicas que percibe en los Pokémon naturales este enfoque crea una visión fría y deshumanizada de los Pokémon donde la pureza y el poder son lo único que importa Mewtwo cree incluso que los Pokémon originales son inferiores por ser esclavos de los humanos mientras que los clones pueden liberarse y dominar el mundo la clonación en sí misma plantea preguntas filosóficas bastante perturbadoras por ejemplo ¿qué valor tiene la vida clonada en comparación con la vida natural? ¿es Mewtwo al ser un clon inferior o superior a Mew? estos temas profundos dan a la película una atmósfera de ciencia ficción oscura y hacen de Mewtwo un personaje que refleja los peligros de jugar con la genética y la creación de vida artificial el clímax de la película ocurre cuando Mewtwo organiza una batalla entre clones y Pokémon originales en esta batalla se da rienda suelta a una violencia pura y desesperada los Pokémon luchan sin descanso y las heridas y el agotamiento físico y emocional son muy evidentes la película muestra una batalla mucho más cruda de lo que es común en la franquicia subrayando las consecuencias de la violencia y la destrucción de ambos bandos sin embargo lo más terrorífico de este enfrentamiento no es la violencia en sí misma sino la indiferencia de Mewtwo hacia el sufrimiento para él esta lucha es simplemente una prueba de que los clones son superiores y no parece importarle el dolor y el sacrificio de los Pokémon que están involucrados en esa pelea en este sentido Mewtwo se muestra como una figura despiadada cuyo único objetivo es demostrar su propio poder y validar su existencia a través de la destrucción a lo largo de la película el odio y la ira de Mewtwo son las emociones predominantes su desprecio por los humanos y Pokémon originales proviene del sentimiento de rechazo y explotación que ha experimentado sin embargo lo que hace a Mewtwo tan aterrador es su falta de empatía su incapacidad inicial para ver el valor de la vida no se alinea con su visión del mundo este lado oscuro de Mewtwo lo convierte en un antagonista imponente no es un villano que simplemente busca poder sino uno que lucha contra una profunda crisis existencial y que ha llegado a la conclusión de que solo a través de la destrucción y el control puede encontrar su lugar en el mundo esta falta de empatía y su disposición a sacrificar a otros para lograr sus objetivos lo diferencian de otros antagonistas del universo de Pokémon que generalmente son más caricaturescos o impulsados por deseos simples al final de la película el sacrificio de Ash Ketchum quien queda petrificado durante la batalla entre Mew y Mewtwo impacta profundamente a ambos bandos las lágrimas de los Pokémon tanto clones como originales lo reviven lo que provoca un cambio en la perspectiva de Mewtwo finalmente Mewtwo se da cuenta de que la vida tiene valor sin importar su origen es en este momento cuando Mewtwo comienza a cuestionar su odio y su visión distorsionada del mundo decide abandonar su plan de dominación y llevar a los clones a un lugar donde puedan vivir en paz lejos de los humanos y de los conflictos que él mismo había creado sin embargo aunque Mewtwo experimenta una especie de redención su viaje hacia la comprensión de sí mismo está marcado por la muerte la destrucción y una visión oscura del mundo su transformación final no elimina el terror que representó durante gran parte de la película ya que su poder y su capacidad para causar destrucción permanecen el dado oscuro de Mewtwo en Mewtwo contra Ataka revela los temas más maduros y filosóficos que Pokémon puede explorar a través de su historia vemos como el trauma la experimentación científica y la creación artificial de vida pueden llevar a un ser a cuestionar su identidad y su valor Mewtwo con su inmenso poder y su desprecio por la vida se convierte en una figura que simboliza los peligros de la manipulación genética y la lucha por el control sobre la existencia su viaje es uno de los más oscuros de la franquicia lleno de preguntas sobre el propósito la ética de la creación y la importancia de la empatía Mewtwo no es solo un Pokémon poderoso es una representación de los peligros del odio la soledad y el vacío existencial seguimos con otra película y en este caso vamos a hablar del Pokémon Marshadow de Pokémon yo te dijo Marshadow es un Pokémon de tipo fantasma y lucha introducido en la séptima generación de Pokémon Pokémon sol y luna es un Pokémon mítico lo que significa que es extremadamente raro y generalmente no se encuentra en las regiones de manera habitual su apariencia es pequeña y aparentemente inofensiva con un cuerpo oscuro y ojos brillantes que emiten un resplandor espectral sin embargo bajo esta apariencia discreta se oculta un gran poder uno de los aspectos más aterradores que tiene Marshadow es su habilidad para acechar y manipular sombras se le conoce como el Pokémon crepuscular lo que refleja su conexión con el reino entre la luz y la oscuridad el limbo entre lo tangible y lo etéreo Marshadow puede moverse entre las sombras espiando a otros Pokémon o humanos sin ser detectado lo que lo convierte en una presencia furtiva y peligrosa En la película Pokémon Yo te elijo que es un reinicio alternativo de los eventos de los primeros episodios del anime de Pokémon Marshadow juega un papel crucial en esta trama la película sigue a Ash y Pikachu mientras intentan llegar al monte Tensei para encontrarse con el legendario Ho-Oh un Pokémon que según la leyenda concederá una gran bendición a quien lo vea Marshadow aparece inicialmente como un observador silencioso pero conforme avanza la historia se revela que tiene un propósito más oscuro Marshadow es el guardián del arcoiris un objeto que Ash recibe tras ver a Ho-Ho que lo identifica como el elegido que puede desafiar al legendario aunque parece una figura neutral al principio Marshadow tiene un poder inquietante y un rol siniestro que provoca el caos El momento más terrorífico de la película ocurre cuando Marshadow muestra su verdadera naturaleza y toma control del arcoiris utilizando su habilidad para manipular sombras y emociones Marshadow comienza a corromper tanto a los Pokémon como a los humanos a su alrededor lo que empieza como un comportamiento extraño y agresivo en los Pokémon se convierte también en una verdadera amenaza cuando estos comienzan a volverse violentos atacando sin razón y descontroladamente Marshadow no actúa de manera malvada por sí mismo sino que parece más bien un ejecutor implacable del equilibrio entre la luz y la oscuridad y su presencia genera un ambiente de tensión y terror a medida que siembra el caos lo más perturbador de este momento es la idea de que un ser pequeño y aparentemente inofensivo pueda desatar un poder tan destructivo simplemente con su presencia El clímax de la película ocurre cuando Marshadow completamente corrompido por el poder del arcoiris se vuelve en contra de Ash y sus amigos manipulando las sombras de los Pokémon cercanos para que luchen contra ellos los Pokémon normalmente criaturas amigables y llenas de vida se convierten en sombras de sí mismos violentos y despiadados lo que añade cierto horror psicológico a este enfrentamiento Marshadow es el Pokémon que representa las sombras ocultas dentro de todos tanto Pokémon como humanos su habilidad para entrar en las sombras y controlar a los demás es una metáfora del poder que las emociones negativas como el miedo la ira o el resentimiento pueden tener sobre las personas si no se pueden controlar esto lo convierte en un personaje que refleja las luchas internas de los personajes especialmente la de Ash quien en varios momentos de la película enfrenta dudas y desafíos personales este simbolismo oscuro está presente en cómo Marshadow manipula a los Pokémon que están bajo su influencia convirtiéndolos en versiones oscuras y violentos de sí mismos es como si Marshadow sacara lo peor de ellos un lado sombrío y peligroso que normalmente permanece oculto esto crea una atmósfera inquietante ya que incluso los Pokémon más queridos y confiables pueden volverse monstruosos bajo el control de este Pokémon espectral en el enfrentamiento final Ash y Pikachu deben luchar no solo contra Marshadow sino contra las versiones corruptas de los Pokémon que alguna vez fueron sus aliados este momento es particularmente emocional y aterrador porque muestra hasta qué punto puede llegar la corrupción de Marshadow transformando todo lo que toca en algo oscuro y peligroso lo más inquietante es que durante esta lucha Ash es momentáneamente eliminado cuando es atrapado en medio del conflicto entre Marshadow una energía oscura y aparentemente desaparece lo que deja a Pikachu bastante desconsolado y similar a lo que ocurrió cuando se petrificó en Mewtwo Contraataca finalmente la película ofrece un rayo de esperanza cuando Pikachu con una fuerza emocional abrumadora logra devolver a Ash a la vida este acto de sacrificio y amor puro es lo que finalmente rompe el control de Marshadow sobre los Pokémon y el arco iris que es similar a cuando Ash volvió a la vida gracias a los lágrimas de los Pokémon originales y clones ahí Mewtwo cambió el chip Ash y Pikachu unidos logran superar esta oscuridad demostrando que las emociones positivas y los lazos fuertes pueden superar incluso la influencia más siniestra Marshadow al ser liberado de su corrupción desaparece en las sombras una vez más sugiriendo que su papel como guardián continúa por tanto Marshadow en Pokémon yo te elijo es una representación de las fuerzas oscuras que acechan en las sombras de la mente del mundo Pokémon aunque pequeño y aparentemente inofensivo Marshadow tiene un poder aterrador que puede corromper y desatar caos si no es controlado su habilidad para manipular las sombras y los sentimientos negativos lo convierte en un Pokémon tanto misterioso como aterrador siendo una capa de horror psicológico a la película su aparición muestra como incluso en el mundo de Pokémon que generalmente es colorido y optimista hay fuerzas oscuras que pueden amenazar la paz y la armonía Marshadow representa el miedo a lo desconocido al lado oscuro que existe dentro de todos y el peligro de permitir que esas sombras controlen nuestras acciones a lo mejor de los momentos más oscuros o terroríficos del manga y es que el manga Pokémon Adventus conocido en Japón como Pocket Monsters Especia es una de las adaptaciones más oscuras y maduras del universo de Pokémon a diferencia del anime que tiene un tono más ligero y enfocada en la amistad y el trabajo en equipo bla 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 el manga aborda temas mucho más sombríos con escenas que resultan perturbadoras para los fanáticos acostumbrados sobre todo al enfoque más infantil de la franquicia este manga está lleno de momentos que pueden considerarse terroríficos tanto por la naturaleza de los eventos como por las acciones de los personajes y de los Pokémon aquí vamos a hablar algunos de los aspectos más oscuros y perturbadores que encontramos en Pokémon Adventus en el manga las muertes de personajes y de Pokémon son bastante más frecuentes y explícitas que en cualquier otra adaptación de Pokémon aunque en la mayoría de los medios Pokémon trata las muertes de forma muy superficial y simbólica en Pokémon Adventus se muestra muertes directas a menudo causadas por otros Pokémon o entrenadores en la saga de Red y Blue por ejemplo uno de los momentos más impactantes ocurre cuando el Arbok de Koga es cortado en dos por un ataque de Blue que es Gary en la serie original aunque Arbok se regenera más adelante debido a su naturaleza la escena muestra de manera explícita el nivel de violencia que puede alcanzarse en este manga también en el arco de Yellow se muestra como Pokémon como Magmar y Raidon son calcinados y carbonizados durante una batalla estas imágenes violentas y oscuras son mucho más gráficas que lo que hemos visto en anime o en videojuegos en el arco de Rubí y Saphire los Pokémon no solo participan en batallas sino que en varias ocasiones están dispuestos a sacrificar sus vidas por sus entrenadores esto se muestra de manera muy emotiva y cruda cuando algunos Pokémon quedan gravemente heridos o directamente mueren lo que muestra un lado más serio en las relaciones entre humanos y Pokémon un momento especialmente oscuro es cuando Saphire pierde a su Pokémon en una pelea brutal lo que la afecta profundamente aunque en el anime y en los juegos se presenta un vínculo fuerte entre entrenadores y Pokémon el manga no duda en mostrar como estas relaciones pueden llegar a ser traumáticas cuando el Pokémon sufre o muere en combate el equipo Rocket en Pokémon Adventures también es mucho más despiadado y terrorífico que en el anime en lugar de ser los torpes villanos cómicos que intentan robar Pokémon en el manga son científicos y criminales que realizan experimentos monstruosos en Pokémon uno de los momentos más oscuros es cuando el equipo Rocket captura a Red y lo congela una cápsula planeando usarlo en uno de sus experimentos esta escena crea una atmósfera de terror claustrofoico que no se encuentra en otras versiones de Pokémon también están los experimentos que realizan con Mewtwo donde exploran temas de manipulación genética y control mental lo que resulta en un Pokémon que es una creación violenta desesperada y que se enfrenta a la tortura psicológica por su existencia también otro de los momentos más terroríficos ocurre en la Torre Pokémon de Pueblo Lavanda mientras que en los videojuegos que ya hemos comentado y en el anime la Torre Pokémon es un lugar triste y melancólico donde se rinde homenaje a los Pokémon fallecidos en el manga la atmósfera todavía es aún más terrorífica en este arco la villana Agatha que sí en el manga en alto mando son villanos no son líderes de gimnasio sin más Agatha utiliza su Gasly para reanimar cadáveres de Pokémon muertos creando una horda de Pokémon Zombies que atacan a los protagonistas esta secuencia tiene un aire de terror clásico donde los personajes deben luchar contra las sombras de Pokémon muertos que regresan para vengarse la idea de los Pokémon muertos que vuelven a la vida es algo que no se ve en el anime ni en los juegos y aporta un nivel de horror mucho más gráfico en Pokémon Adventus algunos Pokémon tienen habilidades mucho más siniestras que las vistas en otros medios un ejemplo claro es Sableye en el manga se describe como un Pokémon que literalmente se alimenta de las almas de los humanos y de otros Pokémon un detalle macabro que se menciona de manera pero mucho más sutil en la Pokédex oficial otro caso es el de Deoxys cuyo comportamiento en el manga es sumamente inquietante en el arco de FireRed y Left Green Deoxys es un ser extraterrestre que no solo se comunica de forma inquietante sino que también puede manipular a los humanos y Pokémon a nivel celular lo que genera una atmósfera de terror cósmico genial en la saga de Black and White el equipo Plasma es un grupo mucho más radical y peligroso que el equipo Rocket su líder Getsis tiene un plan retorcido para crear un nuevo orden mundial y en el proceso de llevar a cabo sus planes manipula y engaña a su hijo N un joven que tiene una conexión especial con los Pokémon el villano principal del arco es Colres y este experimenta con la fusión de humanos y Pokémon creando un híbrido grotesco entre un humano y un Pokémon este día de una fusión física y mental es perturbadora ya que convierte a los seres humanos en abominaciones vivientes sin identidad propia siendo controlados como marionetas por el villano uno de los temas más recurrentes y oscuros en Pokémon Adventus es el control mental y el lavado de cerebro especialmente por parte de villanos como Sabrina Giovanni y Cyrus el líder del equipo Galaxia estos personajes utilizan su poder y tecnología para dominar a sus oponentes o aliados controlando sus mentes para cumplir sus propios propósitos egoístas Sabrina por ejemplo controla a varios entrenadores y Pokémon mediante poderes psíquicos manteniéndolos bajo su dominio como si fueran marionetas en algunos casos estos entrenadores están conscientes de que están siendo controlados lo que genera pues coño cierta tensión Cyrus por otro lado manipula tanto a humanos como Pokémon para tratar de crear así un nuevo universo donde él sería el único ser consciente el nivel de manipulación mental y su visión nihilista del mundo añaden una dimensión filosófica existencialmente aterradora a la historia en el arco de X e Y hay un momento especialmente oscuro donde los villanos intentan revivir el arma definitiva un cañón gigante capaz de destruir toda la región para crear un nuevo mundo el hecho de que estén dispuestos a sacrificar tanto humanos como Pokémon para lograr su objetivo es uno de los temas más terribles del manga el arma definitiva de Lissandre que se activa al costo de muchas vidas muestra hasta qué punto los villanos están dispuestos a llevar sus planes destructivos generando una sensación de desesperación e impotencia entre los héroes del manga Pokémon Adventus es notable por su capacidad para tomar un universo que normalmente se percibe como infantil y darle una profundidad oscura y madura las muertes el control mental experimentos biológicos fusiones sacrificios hacen que el manga sea mucho más intenso que sus contrapartes o otros de sus medios las imágenes gráficas y las historias sombrías ofrecen a los fanáticos de Pokémon una experiencia diferente una en la que los riesgos son más altos las consecuencias son reales el peligro es palpable y una versión que yo realmente recomiendo vamos con Ash Ketchum no hemos hablado nada de él todavía y es momento de centrarnos en él hay una teoría muy extendida y es la teoría del coma de Ash Ketchum una teoría fan de las más populares y también perturbadoras en el universo de Pokémon esta teoría propone que Ash el protagonista de la serie ha estado en coma durante todo el tiempo que lleva viajando por el mundo Pokémon según esta teoría todo lo que sucede en su aventura es producto de su mente inconsciente mientras está atrapado en un sueño profundo aunque no es oficial ni obviamente tiene respaldo en la historia canónica la teoría plantea varias ideas interesantes así que vamos a comentarlas yo de primeras quiero lanzar ya una pregunta porque todas las teorías sobre animes japoneses la mayoría es que el protagonista está en coma pasó con Oliver y Benji ha pasado con Doraemon y aquí estamos con Pokémon la teoría del coma de Ash surge principalmente a partir de los primeros episodios de la serie de Pokémon especialmente el primer capítulo él tiene un accidente grave en este episodio Pikachu recibe un fuerte ataque de varios Spearow y en un intento por salvarse Ash y Pikachu son alcanzados por un rayo que los derriba la teoría sugiere que Ash no sobrevivió a ese rayo o que cayó en un coma profundo a partir de ese momento y todo lo que sucede después es una alucinación creada por su mente inconsciente ahora bien porque es una alucinación todo eso si supuestamente en esta teoría añaden que los Pokémon existen en fin vamos a hablar sobre los puntos claves de esta teoría uno de los elementos más curiosos de la serie es que Ash nunca envejece a pesar de que han pasado años y años en su aventura esto podría explicarse si Ash está en coma y su mente simplemente ha detenido el paso del tiempo en este estado Ash sigue siendo un niño de 10 años que no nunca madura ni cambia físicamente y por tanto sus acompañantes tampoco según la teoría el mundo Pokémon en el que Ash vive es en realidad una proyección en su mente los lugares las personas y los Pokémon que encuentra están basados en recuerdos y deseos inconscientes por ejemplo sus rivales como Gery o los líderes de gimnasio podrían representar los desafíos que enfrenta dentro de su propio circunconsciente mientras que sus amigos como Misty o Brock representan partes de su psique que lo ayudan a lidiar con la situación en el estado de coma los Pokémon que Ash encuentra podría representar diferentes aspectos de su personalidad o emociones por ejemplo Pikachu es su leal compañero y puede simbolizar su deseo de compañerismo y amistad mientras que los Pokémon legendarios que encuentra en varias ocasiones podría simbolizar metas inalcanzables o la lucha interna por despertar de su coma en la serie además nunca se menciona el paradero del padre de Ash lo cual lleva a los fans de esta teoría a especular que esto refleja un trauma o un vacío emocional en la vida de Ash su madre Delia sigue siendo una figura muy importante para él y más adelante Mr. Mime también lo que podría indicar que su mente lo coloca como su único vínculo con el mundo real alguien que no ha abandonado su lado mientras está en el hospital hay que decir que en la última temporada de Pokémon en la que él se convierte en campeón si que se habla de su padre de hecho Delia le dice a Ash que vaya pronto a casa porque su padre va a estar de visita finalmente ese encuentro no se produce porque el padre nunca llega o creo que se va antes pero de alguna manera la serie quiso mantener vivo la figura del padre que en teoría está de viaje eterno Jesse, James y Meowth que representan al equipo Rocket aparecen en todos o casi todos los capítulos de la serie persiguiendo obsesivamente a Ash y Pikachu según esta teoría del coma el equipo Rocket simboliza las barreras o conflictos internos que Ash debe superar en su estado inconsciente su persistencia y la falta de verdadera malicia podrían ser una representación de las dificultades que Ash enfrenta dentro de su propia mente obstáculos que nunca desaparecen pero que tampoco lo destruyen otra parte de la teoría plantea que las generaciones posteriores de Pokémon que Ash encuentra y las nuevas regiones que visita son una forma de su mente para evitar que él se despierte a medida que pasan los años Ash sigue descubriendo nuevos Pokémon sigue viajando a nuevas regiones incluso cuando parecía haber visto todos los originales de la primera generación esta expansión del mundo podría ser la forma en la que su cerebro lo mantiene entretenido y distraído de la realidad el objetivo de Ash es convertirse en un maestro Pokémon durante la serie nunca se ha cumplido del todo hasta la última temporada donde finalmente sí que lo consigue por lo tanto la teoría del coma aquí se destruye totalmente pero bueno esto antes simbolizaba que Ash está atrapado en un ciclo interminable una búsqueda en la que busca completar algo que nunca consigue completar y representa el esfuerzo de su mente para mantenerlo en coma hasta que lo logre si alguna vez logra alcanzar este objetivo podría significar que su cerebro está listo para dejar ir y enfrentarse a la realidad de despertar o morir obviamente ya le hemos visto ganar como campeón y no ha pasado nada el aspecto más escalofriante de esta teoría es que si Ash algún día llega a despertar de su coma tendría que enfrentarse a la realidad de que muchos años han pasado desde que cayó en este estado la mayoría de sus amigos y seres queridos habrán envejecido incluso muerto y el mundo que conoce habría cambiado radicalmente esto implicaría un choque devastador entre la realidad y la fantasía que ha habido durante todo este tiempo siendo un crío de 10 años esta teoría añade una capa de profundidad psicológica a la serie que normalmente es vista como una aventura ligera para niños plantea algunas preguntas sobre la naturaleza de la realidad y el tiempo y el trauma qué pasaría si toda una vida de aventuras amistades y logros simplemente fuera un sueño prolongado y cómo afectaría a alguien si de repente se despierta y descubre que todo lo que ha estado haciendo durante años ha sido una simple ilusión aunque la teoría del coma de Ash no tiene ninguna base oficial y es puramente un producto de imaginación de los fans es una de las interpretaciones más perturbadoras y fascinantes del mundo de Pokémon ofrece una mirada inquietante a lo que podría ser un universo psicológico lleno de deseos reprimidos traumas no resueltos y una mente que lucha por aferrarse a la vida y terminamos con un creepypasta para no variar en este caso el creepypasta de Pokémon Black una de las historias más populares y escalofriantes dentro de este universo y no se debe confundir con el juego oficial Pokémon Black Version lanzado para Nintendo DS ya que este creepypasta se refiere a un supuesto cartucho pirata o hackeado del juego original Pokémon Red Blue para Game Boy la historia comenzaría cuando un jugador se encuentra con un extraño cartucho de Pokémon llamado Pokémon Black en un mercado de estas de segunda mano la etiqueta del cartucho es negra y solo tiene escrito Pokémon Black en letras rojas lo que ya le da un aire de misterio el jugador intrigado decide probar el juego en su Game Boy lo que haríamos todos sin saber que estaba a punto de vivir una experiencia terrible al comenzar el juego aparece una copia casi exacta de Pokémon Red and Blue y con el mismo menú gráficos música y demás sin embargo al elegir el Pokémon inicial además de los clásicos Bulbasaur, Charmander y Squirtle hay una opción nueva una cuarta un Pokémon llamado Ghost Ghost es un Pokémon de tipo fantasma con el mismo sprite que los fantasmas que aparecen en la torre Pokémon de la Avendertown este Pokémon no tenía un nivel fijo y no evolucionaba pero su ataque principal llamado Maldición era inusualmente poderoso cuando Ghost usaba Maldición en un Pokémon enemigo la pantalla se volvía negra por un momento y al volver el Pokémon del rival desaparecía completamente en lugar de simplemente desmayarse como en batallas normales el texto indicaba que el Pokémon había muerto esto ya genera una atmósfera siniestra pero las cosas se ponían todavía más turbias cuando usabas Maldición en otros entrenadores cuando Ghost derrotaba a todos los Pokémon de un entrenador enemigo en lugar de usar la pantalla de victoria aparecía una opción para usar Maldición directamente sobre ese entrenador si decidías usar Maldición la pantalla se volvía negra nuevamente y al regresar el entrenador había desaparecido dejando una tumba en su lugar después de eso el entrenador simplemente no volvía a aparecer en el juego como si realmente hubiera muerto los lugares donde antes estaban esos entrenadores quedaban vacíos aumentando la sensación de soledad en el juego el jugador continúa avanzando en el juego con Ghost derrotando a más Pokémon y entrenadores hasta que llega al final del juego tras vencer al Elite 4 y al campeón sin embargo en lugar de los créditos ocurre algo diferente negra y después de unos segundos aparece un nuevo mensaje muchos años después ahora el jugador se encuentra mirando una tumba con su propio nombre grabado el juego se queda congelado en esta imagen y no hay forma de continuar o reiniciar en este punto el jugador se da cuenta de que su personaje ha sido maldecido y ha muerto atrapado en el mundo del juego para siempre Pokémon Black se volvió muy popular entre los fans de creepypastas debido a su atmósfera oscura y el giro en la jugabilidad de un juego clásico de Pokémon la idea de un Pokémon que puede matar entrenadores y alterar permanentemente el juego añade una gran capa de terror psicológico a la nostalgia que muchos sentimos por los juegos originales el concepto de Ghost y la maldición que usa juega con uno de los miedos más comunes en los creepypastas de videojuegos la idea de que los personajes no solo son datos en un juego sino que pueden cruzar una línea moral al infligir un destino más oscuro que simplemente perder además la historia resuena con el sentimiento de aislamiento y desesperación especialmente cuando el jugador se queda solo en el mundo vacío del juego sin ninguna posibilidad de redención esta creepypasta también inspiró versiones hackeadas reales de Pokémon Red and Blue conocidas como Hackroms donde los jugadores podían jugar algo similar a la historia descrita aunque la versión original de la creepypasta solo existe como una historia escrita algunos fans se dedicaron a recrear la experiencia Pokémon Black sigue siendo una de las historias más queridas dentro de las leyendas de los videojuegos por su manera de transformar un juego infantil en algo profundo y inquietante combinando la nostalgia con el horror psicológico y hasta aquí llegamos hoy este ha sido el vídeo en el que he juntado mis dos pasiones como he dicho al principio Pokémon y el mundo del terror así que esto es lo más terrorífico que podemos encontrar en este universo de Pokémon no todo porque hay mucho más pero igual más adelante podemos hacer otro vídeo así que nada muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atentos a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 chau